¡Sí se puede! 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 ¡Democracia! 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 Creo que es positivo para el país que se reúna y que intercambien las opiniones que tienen que cambiar para que vaya una unidad a nivel nacional. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias por ver el video.